Hola amigos, buenos días, viernes 21 de abril, te logro un día fantástico, sol y alegria en esta primavera. Hoy en mi disco de vinilo al salón, os traigo un disco para mover la cadera, ok, nos vamos un poco de discoteca esta noche, ok, aquí en Logroño, como sabéis siempre hay muy buen ambiente. Mientras escuchamos a la balonesa, a Ángela Muro. No hay nada en esta duda, ni tu obra, que hacia las giras o le salvas a pasar, que odio a volar mi corazón como tú, como tu madre. Te amas. hoy actúa en Madrid Ángela Muñoz y Adalia Martí en la flor de la canela en San Sebastián de los Reyes una obra fantástica os la recomiendo pide canciones de María Dolores Pradera bueno vamos a pasar Teatro Adolfo Macillá vale, me apunta por ahí Teatro Adolfo Macillá de San Sebastián de los Reyes bueno vamos a pasar a escuchar esta canción que os he preparado hoy para ir a la discoteca de esta noche vamos a escuchar vamos a ver vamos a mover la cadera oh yeah nos vamos de discoteca viernes fin de semana al Logroño a mi vida aquí estoy con mi voz particular pero vete para acá aquí, aquí ay, ay, ay oh yeah bueno, bueno, bueno ya veis que en Logroño tenemos mucha marcha oh yeah ay, 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 ay ay, ay, ay bueno, 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 chicos el próximo viernes más ok veníos al Logroño lo pasarece grande genial y luego unos viritos con la San Juan y la Laurel y hasta ala, ala, cadera, cadera venga vaya bobón que me he echado adiós bueno, chicos hasta el próximo fin de semana nos vemos nos vemos por ahí todos los viritos salud chao que aún no he oído, eh que seguimos aquí ahora sí te voy pasando bien ven fin de semana solo se vive una vez